Sí, estamos grabando. Muy bien. Bueno, bienvenido, profesor. Para todos los que nos ven, estoy en esta mañana platicando con el profesor José Alberto Villalobos de Costa Rica. Él es físico, es un ícono de la astronomía en Costa Rica. Ha sido cofundador de la Asociación Costarricense de Astronomía, ACODEA. Y a mí me da particularmente un gran gusto contactarlo porque lo conozco desde hace muchos años. Y profesor, bienvenido. Muchas gracias. Quería decirle que yo empecé a escuchar de su persona por ahí por 1986, cuando estábamos en el Astro Club. Oíamos en el 85, 86, cuando vino el cometa Halley. El cometa Halley, sí. ¿Verdad? Escuchábamos del profesor Villalobos en Costa Rica. Profesor Villalobos que tenía, primero como que tenía un club de astronomía y después ya se volvió más formal. Y... Sí es. Tratábamos, por cierto, que en ese entonces pues no existía la comunicación como existe ahora. Ni WhatsApp, ni Internet todavía, creo. No, no existía todo eso. No, no existía, no. Sí. Entonces, no nos fue posible comunicarnos con usted. En 1993 hicimos el primer congreso centroamericano de astronomía aquí en Guatemala, pero no fue posible que viniera a Costa Rica porque no logramos de ninguna, pues no logramos encontrar ni teléfono ni... En ese entonces no había e-mail. Sí. Pero poco a poco, pues ya nos fuimos acercando a Costa Rica, conocimos también a Alejandra León Castellá y a otras personalidades. Pocas en realidad, pero sí hemos ido conociendo. Pero al final queríamos platicar con usted porque pues lo conocí cuando vino a Guatemala de paso hace como 10 años. Más o menos. ¿Verdad? Me recuerdo que fue tal vez hace unos 10 años y tuve el gusto de conocerlo, pero quería yo conocer un poco más de usted. ¿Usted es físico de la Universidad de Texas? Sí, primero estudié física y matemáticas en la Universidad de Costa Rica como un bachillerato. Lo concluí en 1964 y en 1965 un profesor de la Universidad de Texas en Austin pasó por Centroamérica. Tenía un programa de hacer maestría fundamentalmente y escogió dos candidatos que estábamos estudiando o recién terminados de cada país. Creo que Panamá no, pero sí de Guatemala Héctor Centeno y... Ah, el profesor del Centroamérica, sí. Sí, y un compañero, no recuerdo el nombre, de apellido Mayorga en este momento, sí. Este, estuvimos dos o tres años en Texas, en Austin. ¿En Austin? Fue una experiencia excelente, sí. Yo terminé maestría en Austin. Ah, terminé. La terminé en 1968, la terminé en dos años. ¿Es la famosa Austin A&M? No, no, es UT. UT, ok. Sí, Universidad de Texas A&M. Ah, ok. Sí, A&M es más un poco, tal vez ahora no, pero era un poco como agronómica o algo así. Ah, entiendo. ¿Y en esa universidad conoció algunas personalidades de la física o de la astronomía? Bueno, este, creo que un profesor que inició, este, Agujeros Negros, creo, estaba, creo que Richard Feynman vino a dar alguna conferencia alguna vez. Y tenía mucha plata, o supongo que tiene, UT, y contrataba personalidades, más que todo como para investigar o para, eh, para mostrar, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Fui al observatorio McDonald's de la... Ah, también. Que estaba cerca del paso, sí, sí, más o menos. No tenía interés en astronomía en esa época. Ajá. Sí. Entonces, cuando usted funda... Era física de estado sólido, más o menos. Cuando usted ya crea el Club de Astronomía es después de haber regresado de Texas. Ah, sí. Sí, lo crié a propósito de la última pasada del cometa de Halley, digamos, en 1985-86. Y durante los siguientes tres años, nos reunimos todos los miércoles en un aula de la Escuela de Física para, para conversar sobre astronomía. Personas interesadas, ¿verdad? Que, que luego fundamos la Asociación Costarricense de Aficionados a la Astronomía en Costa Rica, sí. Y esas era, era un club pequeño cuando, cuando sí, y se fue formando con... Ah, sí, 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 pequeño. Cuarenta personas cuando máximo. Y las actividades que hacíamos eran las charlas de, digamos, para estudiar conceptos y salidas, salidas de observación, que en ese momento pues eran un poco fáciles. Entonces, yo tenía binoculares y telescopios y los compañeros fueron adquiriendo, ¿verdad? Equipo, sí. Sí, siendo usted un físico de estado sólido, ¿por qué le dio, le gustó la astronomía? ¿Por qué le dio por estar viendo estudios? Sí, bueno, poco podía ser en estado sólido, aunque sí más o menos. Yo a veces digo que jugamos de casita, que significa como hacer experimentitos que no conducen a... y eso no me, no me llenaba. Pero en 1985, 89... Bueno, un profesor de la universidad, antes de la pasada de Halley, ¿verdad? Este, un profesor, el profesor de Fundamentos de Astronomía, hizo una reunión con personal docente de la Escuela de Física para comunicarnos de la inminente pasada del cometa de Halley. Entonces, yo me interesé, tuve un viaje de nuevo creo que a Austin o a la Florida, y vi en el aeropuerto un telescopio de unos 800 dólares, un Taxco, Casagraniano, y me lo traje. Y de ahí empecé a tener interés, a observar, a aprender, a comprar libros, etcétera, hacer salidas de observación con amigos, y más o menos ahí inicié con el interés en astronomía, que fue un cambio fabuloso, totalmente radical, porque prácticamente no había visto el cielo antes, excepto en 1964 o 65, que fue por la visita del comete Kiyaseki. Yo vivía en Naranjo, que era horas, una o dos horas para venir al trabajo de San José, entonces tenía que levantarme como a las 5 de la mañana, y lo observé, maravilloso. Observó el cometa de Kiyaseki, qué bien. Las pocas personas que conozco que puede decir que observó el cometa de Kiyaseki. A ojo, ¿verdad? Sí, sí, pero se miraba muy bien. Ah, muy bien, excelente, casi medio cielo. Medio cielo, wow. Y a una hora bastante apropiada, cuando yo lo vi, fue madrugada, digamos, me imagino que seguro estuvo también en otro momento, en la noche, digamos, al principio, pero yo, esa observación fue en la madrugada. O sea que era tan evidente que se podía ver a simple vista. Sí, claro, el cielo todavía estaba un poco oscuro, eran unas madrugadas oscuras, pero sí se podía ver a simple vista, claro. Es fantástico el cometa de Kiyaseki, ha sido un cometa legendario realmente, ¿verdad? Pues sí, pues sí, legendario el joven Ikea hizo, o Kiyaseki, no sé cuál de los dos, hizo su propio telescopio, observaron por tiempo, ¿verdad? Hasta que descubrieron la nubecita moviéndose, ¿verdad? Y bueno, ese fue su descubrimiento. ¿Sería parecido al cometa Yakutake que vimos después, años después? Sí, bueno, pero ese sí lo vi en un cielo oscuro de noche, le tomé fotos, ¿verdad? Al Yakutake y al Hale Bob. Ah, el Hale Bob también, sí. Como en 98, 97 más o menos, pero eso sí ya tenía equipo, conocimiento y un lugar apropiado para ir a observar en la montaña, digamos, sí. Sí, pero a usted nadie, nadie lo, digamos, se inició solo prácticamente y después ya empezó a avanzar a lo demás. Es muy corriente gente que he conocido que dice, bueno, yo cuando chiquitico mi papá me llevaba, no, este, casi como hasta los 25 o 30 años estuve viendo hacia abajo, hacia un laboratorio y no tuve, digamos, ninguna instrucción previa en astronomía, excepto ese gusanito que el profesor Carlos Loaiza, profesor de Fundamentos de Astronomía, nos causó a varios, por lo menos a tres profesores que estaban, curiosamente, los tres en Estado Sólido, en la Universidad de Costa Rica. Ellos sí siguieron en eso, pero yo sí me dediqué a docencia, observación y divulgación fundamentalmente en escuelas y colegios sobre los fenómenos que vinieron luego, como, digamos, el eclipse de 1991. 1991. Y ahora estamos tratando de hacer con el eclipse del 14 de octubre de este año. Sí, que ya viene, ya dentro de poco. Ya casi, sí. Sí. Gran eclipse anular. Pues sí. Aunque en Costa Rica creo que solo un pedacito. Es muy rasante. Yo no creo que lo podamos ver anular. Quizá en el sur del país, un sitio que se llama Manzanillo, quizá alrededor de un minuto, ¿verdad? Por ejemplo, pero en el resto del país es un parcial profundo. Y entonces la divulgación sí es importante porque hay que hablar de métodos indirectos de observación o conseguir los anteojitos protectores, ¿verdad? Para protegerse, sí. Para la vista y ni que se diga para instrumentos como telescopios y binoculares, ¿verdad? ¿Y usted ya ha visto algún eclipse anular de sol? Sí. Creo que en el 2001, en el Pacífico, sí. Creo que alguien, Fred Spenak vino a ver ese eclipse porque Alejandra León lo invitó y él estuvo en ese eclipse y fue interesante, sí. Mr. Eclipse. El gran Mr. Eclipse, sí. El gran Mr. Eclipse que tenía. Yo no sé cuántos llevaba, como 40 o más, ¿verdad? Y tenía o tiene una página con información de muy buena calidad. Muy buena, sí, es cierto. Parece que es el mayor experto de la NASA, creo. ¿Ya está retirado, tal vez? Es posible. Yo no sé si era independiente o freelancing o algo así, pero veo pocas publicaciones ya de él. Ya hay otras personalidades que publican información así como de divulgación, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué para usted fue importante involucrar a más gente, ir a hablar a los colegios, divulgar, escribir sobre astronomía? Bueno, porque me interesa muchísimo la parte docente, ¿verdad? Y entonces la divulgación es como la salida más apropiada de la academia, ¿verdad? Muchos de mis amigos, que tal vez destacan más en el campo académico, pero ahí se quedan en la criticada torre de marfil, ¿verdad? Sí. Y entonces tengo cierta facilidad para expresar conceptos simples o complejos con vocabulario, no así como el recetario, ¿verdad? Sino que tengo cierta habilidad para llevar el concepto a explicarlo con vocabulario simple y con, digamos, ilustraciones o, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, ahora que se hace en computadora, pero con cositas pequeñitas, con bolitas de estereofón o con, ¿verdad? Entonces eso le es fácil a los estudiantes de, aún de kinder, tuve charlas para estudiantes de kinder. Ah, qué bien. Sí, del maternal, digamos, y de escuela y de colegio, sí. No, es una gran labor y he visto sus artículos también que son muy didácticos. De hecho, estaba leyendo su blog hace unos minutos. Todavía lo mantiene. Acabo de ver un artículo de agosto. Sí, el último creo que es de, que por casualidad pegué con un sitio donde se pueden investigar eclipses en Guatemala, en Costa Rica, en cualquier parte del mundo, muchísimo atrás. Y encontré uno en el año 877. Total, en Costa Rica. Espero que los indígenas que habían en nuestro país hayan podido observarlo sin peligro, ¿verdad? Porque a veces los eclipses, pues si uno no comprende bien, se puede quedar mirando el sol y hacerse daño, ¿verdad? Ah, pero bien interesante. Sí, interesante porque yo andaba buscando si en Guatemala ha habido eclipses anulares antes y no he encontrado ninguno en 100 años atrás. Ah, le voy a enviar el vínculo de ese sitio, por si no ese es el que ha estado utilizando. Pero está muy bueno, con mapas y simulaciones y datos. Y yo lo que hice fue verificarlo luego en dos sitios más. Uno que es el planetario Cartas del Cielo, que es bastante bueno, ¿verdad? Y otro que no recuerdo en este momento, pero está citado en el artículo. Y en los tres me da que sí, que ocurrió, que la fecha, que hasta una simulación del movimiento del sol y un mapita, que es muy interesante, muy importante. Qué bien. Qué bonito ese sitio, esa simulación. Y luego, ya después de tener el club, formalizan y crean la asociación costarricense. Sí, es una formalidad jurídica en Costa Rica, digamos, hacer una. Nosotros queríamos una sociedad, pero nos dijeron que eso no se podía, que tenía que ser una asociación. Y tiene algunos requisitos ahí, junta directiva, etcétera, llevar un protocolo y renovarla cada año, más o menos. Bueno, sí. Se llama Asociación Costarricense de Astronomía ACODEA y tiene un sitio, un sitio en Internet. Después de eso, hubo contactos con otras personas, como, digamos, Doña Alejandra León fundó la Fundación Cientec, que es para ciencia y tecnología. Pero en esos primeros años estuvo muy interesada en astronomía, digamos, por mi influencia, ¿verdad? Porque era, digamos, su asesor más cercano. Y entonces, Cientec empezó a hacer publicaciones muy interesantes, como el Lunario y hacer reuniones con astronomía. Y después ya se hicieron eventos, digamos, en sitios como en Liberia, en la zona sur, en Limón, ya más que todo para ciencia en general. Y se ha, entiendo perfectamente, porque conocemos a Alejandra y nos ha contado que usted influyó bastante en todo lo que hicieron con Cientec y sus publicaciones también. Y de hecho, creo que han... Lo que yo le podía ayudar, ella es una excelente ejecutiva, ¿verdad? Yo creo que a lo que le pone, gánalo, lo hace, consigue fondos, consigue el sitio, consigue las fechas, consigue todo. Y ahora están planeando ir a, creo que a Manzanillo, cerca de la frontera con Panamá, que posiblemente sea el sitio de mejor posibilidad para observar un poquito de anularidad, ¿verdad? Y trajo, por ejemplo, los anteojitos para observar el sol, que es muy importante, ¿verdad? Porque todo el mundo que quiera observar en Costa Rica va a necesitar, ¿verdad? Porque como no va a haber totalidad. Y otros detallitos, sí. Y ella estuvo un par de veces, o más veces, creo, pero por lo menos con nosotros, un par de veces dándonos charlas acá en Guatemala, como un grupo incluso de costarricenses. Ah, sí, que hicieron un tour de observación. Sí, hicieron un tour de observación como de... A propósito de algún evento especial, no recuerdo cuál, sí. Arqueología con astronomía, entonces ya... Sí, sí, sí. Antes no se hablaba de astroturismo, ahora ya... Ah, ahora sí, hay muchos, sí. Sí, sí. Eso, ¿verdad? Sí. Y Costa Rica está bien adelantada en eso también. Pues un poco, sí. Y también he contactado con astrónomos, digamos, de la nueva generación, como Marvin Santí y Emilio Mora. Sí. ¿Usted los conoce también? Sí, los conozco ambos. Ah, qué bien, qué excelente. Sí, ellos son excelentes astrofotógrafos y conocedores de... Sí, porque tienen, yo creo que tienen, él y unos dos o tres más, tienen los mejores equipos en cuanto a telescopio, con seguimiento, cámaras fotográficas que se adaptan, software para procesar, para procesar, ¿verdad? O sea, Emilio y Marvin, ¿sí? Están en un grupo que se llama L10, 10 grados norte, que es el paralelo promedio de Costa Rica, el que usamos cuando en un software queremos tener más o menos, sin mucha preocupación, metemos 84 oeste, 10 norte y el software no funciona muy bien. Emilio me facilita, Marvin también me facilita imágenes del cielo, por ejemplo, de las Perseidas, hace poco me había enviado una para ilustrar un artículo, porque yo no, por lo general no dispongo de ese tipo de imágenes de cielo profundo o de cielo cercano como las Perseidas o las Geminidas o las Leónidas, ¿verdad? Entonces, ahora cuando vengan las Leónidas y las Geminidas, seguro Emilio y Marvin me van a proporcionar imágenes para ilustrar mis artículos de divulgación. Sí, así veo, y yo siento un cambio fuerte de la astronomía de los ochentas, noventas, donde uno no hacía tanto, no hacía astrofotografía, sencillamente observábamos. Y en cambio ahora es mucho lo que se hace en astrofotografía, ¿verdad? Ah, sí, es que o hay más dinero para invertir, ¿verdad? Sí, tiempo para estudiar y dedicarse, ¿verdad? Sí. Este, que en esa época que quedan observaciones a ojo desnudo o observaciones en tiempo real, que es algo que el que ve por telescopios tiene que entender que el ojo no es un chip que acumula, ¿verdad? El ojo ve en tiempo real, en cambio la fotografía de ahí te acumula 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos y muchas fotografías, digamos, de poquitos segundos y después se hacen, se apilan y entonces la foto queda extraordinaria, ¿verdad? Que es una de las cosas que el aficionado que inicia tiene que distinguir de que su telescopito no le va a producir ese tipo de fotos, ¿verdad? Ese tipo de imágenes, ¿verdad? Sí, tiene que entenderlo porque... Ah, sí, sí, si no se frustra. Lleva mucho trabajo, ¿verdad? Claro, muchísimo. Y especializarse, ¿verdad? Conocerse, sí. Sí. Se vuelve más, bueno, yo pienso pues que se vuelve más astrofotógrafo que observador o tal vez, no sé, la nueva generación tal vez. Podría ser, Emilio y Marvin y otros compañeros son excelentes astrónomos, diría yo. Y astrofotógrafos. Y excepcionales astrofotógrafos. Ah, ok. Pero, los chiquillos que empiezan alrededor, jovencillos, si tienen, qué sé yo, mil dólares, se compran el telescopio y el equipo y toman su fotito, tal vez entendiendo poco, ¿verdad? Que no es malo, pero es un cambio drástico, como usted dice, de hace 30, 40 años. Pues, antes, me recuerdo que uno decía, ya vi el cometa talo, ya vi tal cosa, y todos le creían. Ahora le piden la fotografía. Ah, sí. Quédame la foto. Sí, sí. Bueno, ahora con inteligencia artificial hay que tener cuidado, ¿verdad? Ah, eso es cierto. ¿Verdad? Que es una de las cosas a las que nos estamos enfrentando en los últimos momentos. Claro, sí. Yo pienso que eso no se puede detener. No, 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 no creo que se pueda detener, pero ¿qué piensa de la inteligencia artificial aplicada a la astronomía? ¿Cómo nos irá a afectar o beneficiar? Bueno, voy a empezar un poquito más abajo. Yo he usado chat GPT para que me corrija artículos, por ejemplo, para que me los pase al inglés, por ejemplo. Este, para, para cositas, por ejemplo, resúmenes que necesito, ¿verdad? Con la lealtad y la ética de decir que si son de ellos, pues son de ellos, y si son míos, son míos. Entonces, esas son las cosas que he utilizado. Me parece importante. He utilizado un software que hace imágenes para ilustrar cosas que yo no puedo, como por ejemplo, publiqué un cuento. Me gusta hacer cuentos con cierta fantasía, ¿verdad? O sea, digamos, el último se llama Mi viaje a Europa, guiones, la de Júpiter. Y entonces, entonces eran unos robots. Humanos no pueden estar ahí por mucho tiempo. Entonces le pedí a ese software que me produjera imágenes de robots trabajando en Europa, etcétera, las condiciones. Y, 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 y las utilicé diciendo que ellos me lo, me lo habían hecho, ¿verdad? Este, me parece que, que algunas profesiones, como por ejemplo, quizá periodismo y los mismos, este, docentes, van a sufrir un poco a menos que cambien. Si siguen siendo los docentes y los periodistas de, de hace cuarenta años, se los va a llevar el tren, ¿verdad? Porque el profesor ya no puede pedir, hágame un resumen de, de tal cosa, porque el, el chico se lo pide a echar GPT. Tendrá que pedir alguno, algún otro tipo de actividad o algo más personal o, ¿verdad? Sí. En astronomía, pues, no, no tengo mucha idea. Este, algo que veo, por ejemplo, es que, que digamos, aparece mucho en, en YouTube, de títulos que dicen, los astrónomos están petrificados, están asustados por tal cosa. Y eso es mentira, ¿verdad? O Brian Cox dice que, eh, tal cosa, o, o, o Neil deGrasse Tyson está asustadísimo. Y, y en realidad, si uno va a entrar al artículo, no hay tal, ¿verdad? No hay tal. O, por ejemplo, acabo de ver, mientras te esperaba, uno que dice, Júpiter no es tal como, como te han dicho. Y por qué, por curiosidad, entré a verlo y no hay nada nuevo. Es que a veces. Todos son los títulos. Sí, son. Y a veces también, por ejemplo, qué sé yo, que me perdonan los periodistas, pero a veces, digamos, encuentran algo que es nuevo para ellos. Pero no nuevo para usted o para mí o para la comunidad científica. Y entonces, de ahí, lo, 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 lo lanzan como que si fuera el descubrimiento de ayer. Y hay que tener cuidado. Sí. Yo les decía a mis amigos que cuando ven ese tipo de, de vídeos en YouTube, este, traten de verlos sin las imágenes. Si lo entienden es que realmente, eh, vale la pena. Porque a veces las imágenes son, son de otra cosa, están confundiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Y aún con los vídeos corrientes que se hacen, que no son con inteligencia artificial. Porque a veces llevan unas imágenes de una cosa y están hablando de otra. Sí, sí, están hablando de otra. Y entonces usted no sabe si, si el agujero negro era esa cosa así. Sí. No, 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 ¿verdad? ¿O qué? ¿Verdad? Entonces, si usted lo puede entender sin los, sin los monitos, sin las imágenes, es que el vídeo, la información vale la pena y usted la está comprendiendo. Si no, pues, ah, tenga cuidado. Así es. Profesor, otro nombre que me recuerdo de Astronomía en Costa Rica es Víctor, Víctor Fong. Ah, Víctor Fong. Sí, sí, Víctor Fong es este, tal vez el segundo cofundador de ACODEA conmigo. Ah, qué bueno. Este, eh, consiguió telescopios. Con él estuve haciendo una vez, puliendo un ocho pulgadas. Imagínense. Ocho pulgadas. Puliendo un espejo. Sí, sí. Ah, la. Sí, sí, puliendo el espejo. Qué tarea. Puliendo el espejo. Realmente nos metimos en cosas que se hacían hace, hace 20, 30 años, ¿verdad? Ahora se compran los kits, o mejor se compra el telescopio, ¿verdad? Porque ya viene con seguimiento, con mira electrónica, con todo eso. Pero él sí es muy dedicado. Este, fue el último presidente de la Asociación Constitucional de Astronomía. Supongo que aún funciona, ¿verdad? Y a veces nos invitan a reuniones de fin de año para tener una actividad así tipo fiestecita donde recordamos algo, todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y nos reunimos los miembros viejos principalmente. Sí, y los cofundadores, los fundadores. Los cofundadores, sí. Ah. Sí, hubo otro compañero, este, Elliot, perdón, ahorita me acuerdo. Bueno, ahorita te lo digo, este. Ok. Este, que él, él y un amigo tienen un observatorio en un sitio que es bastante bien en cuanto a, en cuanto a claridad del cielo, ¿verdad? Carlos Baird, por ejemplo, fue también un cofundador. Él, este, inclusive a veces ha comprado tiempo en telescopios de esos que venden para, sí, remotos, para observar algo que le, que le interesa. Creo que es de los pocos que han, que han hecho ese tipo de cosas. Ah, qué interesante. Y sigue activo, tanto Carlos Baird como, como Víctor Fung y, y otros de los fundadores originales, siguen más o menos activos con cuidadito. Yo ando, digamos, con cuidadito, porque ahora, este, como conversábamos hace un tiempo, usted y yo, hace 20, 30 años, a las 2 de la mañana uno agarraba el cabrito y si, si la esposa lo acompañaba, pues bien, si no, pues se iba solito a la montaña del Irasú y ahí a una orilla de calle ponía el equipo y observaba. Ahora no se puede. Sin pena. Ahora hay que ir dos o tres carros con cuidado y, o si no, ir a la, a la finca o al lotecito de un amigo que tenga un lugar oscuro en, en la montaña, ¿verdad? Así es. Esas cosas han cambiado mucho. Uf, tremendamente. Sí, sí, a nosotros nos pasó igual. Antes nos quedábamos, como dice usted, a la orilla del camino, observando, sin pena de nada y ahora es muy peligroso. Ahora nosotros decimos, busque un lugar oscuro, pero seguro. Porque si no, se puede pasar un mal momento. Ya son los lugares muy seguros que tenemos que usar para observar. Sí, y Marvin, por ejemplo, tiene unas actividades de extensión bien interesantes. Me he invitado varios años a un centro que se llama IAFA, que es de alcoholismo y dependencia, algo así. Donde hay chiquillos de, de quince a veintitantos. Y entonces hemos ido con telescopios. No es una cárcel, pero es un lugar allí, como donde están ahí guardaditos. Y hemos ido en diciembre, durante tres años, y hemos llevado una charla y hemos llevado telescopios y binoculares para que ellos puedan observar, observar cielo un poco y pregunten, etcétera. Y de hoy en ocho tiene una actividad en un colegio en Cartago pro beneficiencia de una niña que tiene una cierta enfermedad, ¿verdad? Entonces se va a cobrar la entrada. Entonces ese tipo de cosas tal vez no se hacían antes. Ahora sí con astronomía, ¿verdad? Es interesante que sirve para eso. Qué bien que se sepa lo que están haciendo en Costa Rica. La gente que nos mira en diferentes países, en Perú, en Bolivia, en Argentina. Y cuénteme, profesor, ¿hay astrónomos profesionales en Costa Rica? ¿Se puede estudiar astronomía a nivel profesional o todavía no? No, sí, sí hay. ¿Se puede? Sí hay, con maestría y con doctorado, graduados en Estados Unidos y en Europa. La escuela de física que es, mantiene, digamos, la maestría en física con especialidad en astronomía. Y dice, sí hay como unos cinco o seis profesionales graduados, ¿verdad? Ah, oye, ellos ya son astrónomos profesionales. ¿Hay observatorios para ellos en Costa Rica para que ellos trabajen o...? No, observatorios no hay. Lo único que tenemos es el planetario de San Joseque. Que es una cosa diferente, ¿verdad? Es un teatro del cielo. Muy bonito, yo lo tuve oportunidad de conocer. Ah, sí. Está en la universidad, en una universidad, ¿verdad? Está en la universidad de Costa Rica, tiene como unos cuarenta asientos y el encargado tiene programitas muy bonitos de divulgación y de simulación de fenómenos actuales. Me imagino que las charlas de estos días pues tienen que ver con el eclipse o algo así. Ah, perfecto, sí. Ah, pero, ok, qué bueno saber también que hay astrónomos profesionales, aunque me pregunto cómo será la relación con los astrónomos aficionados y los profesionales. A veces hay comunicación, a veces no, ¿verdad? Pues sí, a veces sí. Sí, lo que sí le puedo decir es que de los últimos eventos, digamos, de este eclipse que viene o lluvias de meteoros o otras cosas, ¿verdad? Tránsitos de, tránsitos de mercurio, de venos, si usted encuentra en los medios accesible al pueblo, ha sido o de Cientec, o de mi parte, o del grupo L10, o sea, ha sido de los que sabemos poquito, ¿verdad? De los que no somos profesionales, pero que nos interesa que el pueblo conozca. No le puedo decir 100% seguro, pero que haya venido de los profesionales de la Universidad de Costa Rica, quizás sí, pero yo pensaría que no. Sí, pues, publican poco. Hacia afuera, sí. Hacia afuera, no. Yo no sé si en revistas internacionales o algo así, pues sí, ¿verdad? Ahora el investigador más o menos como que tiene su nicho y a veces por su carácter o por personalidad o lo que sea, no, no tira hacia el, hacia el pueblo, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Están más enfocados en tirarle a la Astrophysical Journal y meter un paper ahí, porque de eso depende también. Publish or perish. Sí, sí, es cierto. Publish o perezca. Sí, así son los profesionales. Sí, eso se decía hace muchos años. A lo mejor sigue siendo, ¿verdad? Sí, 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 muy importante. Muy importante que publiquen. En cambio, en el caso de los aficionados, pueden tener más dedicación y tienen más contacto. Por eso es que es importante que estén los divulgadores. Ah, sí, claro. Es importantísimo. Yo le agradezco mucho a un periódico digital que se llama Nuestro País, que casi todo lo que yo le envío lo publican, ¿verdad? Y este, con ilustraciones y todo, ¿verdad? Por ejemplo, de este eclipse me ha sacado ya cuatro artículos seguiditos. Los hemos puesto el 14 de cada mes, en mayo, junio, julio y agosto, creo. Y ahora en septiembre seguro vamos a publicar otro. Que a veces los periódicos digitales, pues la gente o no los conoce o no tiene accesibilidad, pero ha sido el medio de divulgar los detalles de este evento astronómico que va a ser bastante interesante para Costa Rica, ni que se diga para Panamá, para Nicaragua, para Honduras, para México, para Colombia. Bueno, pero qué bueno verlo a usted tan activo y tal vez no al frente de la de la asociación, ¿verdad? Pero sigue publicando y sigue con el público, sigue escribiendo, dando charlas. Yo tengo una pregunta para usted así como para ir cerrando. ¿Qué le ha dejado la astronomía en esos 40 años o más que tiene de dedicarse al público, de haber estudiado, de haber observado fenómenos, de estar en el campo, telescopios? Bueno, muchísimas satisfacciones. Para mí el conocimiento personal, que digamos no lo tenía cuando salí de la Universidad de Texas con física de estado sólido, es importantísimo. Me ha enriquecido mucho el conocimiento astronómico y he llegado, digamos, como a tener la capacidad de poder dar una charla que me digan sobre un tema que no tengo, pero prepararla en una semana, ¿verdad? Conocer personas. Ha sido muy importante tener amigos, digamos, Emilio, Marvin, usted, Alejandra. Para el poder ir a lugares. Me han invitado, por ejemplo, a la Universidad de Santiago de Veraguas y a una universidad en David, Panamá, a dar charlas. El que me inviten de las televisoras a que hable sobre tal tema porque no encuentran a quién, ¿verdad? Entonces, yo me embarco y hago eso. Y el, digamos, diversificar, por ejemplo, he querido o he escrito por lo menos como 10 cuentos de fantasía para que la gente no se me aburra, ¿verdad? Sobre cosas en el sistema solar, por ejemplo, a la sombra de Venus es un cuento, ¿verdad? Luz y tinieblas eternas es otro cuento en la luna, uno de astronautas en Marte. Entonces, he llevado ese tipo de fantasía que, digamos, atrae un poquito al lector, pero con paisaje propiamente geoplanetario correcto para enseñarle a la gente que así es más o menos la planetología del sistema solar. Y entonces eso me ha dado, pues, bueno, bastantes satisfacciones. Estoy muy contento de lo que he hecho con mi vida hasta ahora y pienso seguir. Estoy dando en la Universidad de Costa Rica, empieza el miércoles un curso para adultos mayores. Empezó con mayores de 65, pero ahora lo bajaron a mayores de 50. El curso se llama Conversemos sobre Astronomía. Lo he dado cuatro veces y ahora viene la próxima. Y, pues, la física no la abandono. También tengo uno que se llama Físicas y Matemáticas, que empieza el viernes de la próxima semana. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! ¡Qué buenos planes para estar dibujando siempre! Y yo, bueno, quiero primero agradecerle su tiempo porque me tuvo paciencia para poder platicar conmigo y siempre tan amable. También felicitarlo por todo lo que ha hecho desde hace años, por la astronomía. Al final, tener el gusto de poderlo contar aquí a mucha más gente que lo conozca y que sepa quién es usted, es algo importante. Para nosotros acá en la Universidad Galileo, en el Instituto de Astronomía, es un gusto tenerlo a usted como un representante de la astronomía en Costa Rica. Y vamos a poner este video en la página web de la universidad para que más toda la gente que quiera estudiar y tenga acceso a estas entrevistas, que dan a conocer el trabajo que se ha hecho y que hasta el momento creo que casi nadie, eso ha faltado, dar a conocer el trabajo que se ha hecho con la boca calladita, pero efectivo. Así que le agradezco mucho, profesor, el tiempo que me ha dado y yo quiero decirle aquí a todos los que nos están viendo que estamos hablando con el profesor José Alberto Villalobos, físico costarricense, fundador de la asociación costarricense de astronomía y también un ícono en la astronomía de Costa Rica, también de Centroamérica. Así que ha sido un gusto de verdad poder conversar con usted y me encanta que siga con sus blogs, con dos cuentos de ciencia ficción o de... porque va metiendo la ciencia en una forma muy agradable a los niños, a los adultos y esperamos que la gente pueda entrar a los blogs que usted hace en ACODEA, que tiene su sitio en... uno lo puede googlear, ACODEA Asociación Centarricense de Astronomía y ahí puede encontrar el blog del doctor, del doctor, del profesor José Alberto Villalobos. Pues muchas gracias Edgar, gracias por invitarme y cuando quiera nos ponemos de acuerdo y volvemos a conversar. Muchas gracias, que esté muy bien, como dicen ustedes, que esté muy bien, pura vida. Pura vida.